¡Suscríbete! Sí, como que vengo manejando un moto No conocemos la situación Es la conexión con el Justice League Dark Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Ay, que condena Pero el extraño retorno de la Huntress sin saltar Imagínate Sí, porque no la hemos visto haciendo acrobacias a esta... Hay dos fotos de Mary Elizabeth Winstead Bueno, de hecho hay tres De Mary Elizabeth Winstead como Huntress Hay una que no trae el jacket La torrerita Y que sale con el crossbow de frente Bueno, que sale así como del lado bien sexy Y se le ven unos abs que... Sí, él entra sabroso Aparte es una chapa muy atlética Mary Elizabeth Winstead siempre ha sido una chapa muy atlética No me creen, vean cualquier película Save the Last Dance O Madre C por el estilo Recordemos que donde se veía medio chubby Podrían ser algunos Sí, efectivamente, se me se aguarda inclusive Este, no, definitivamente Porque no pelaba a Scott Pilgrim Es Ramona Flowers Exactamente No es que estuviera chubby Y lo que pasa es que tenías a las famélicas de la Captain Marvel Y a la... ¿Cómo se llamaba esta de los coros? A la de Pitch Perfect Ajá, está... A Anna Kendrick Sí, sí, sí A Anna Kendrick y se me olvidó el nombre de la Captain Marvel Pero esas dos Que sí están muy flacas Honestamente Y Mary Elizabeth Winstead tiene el cuerpo perfecto Perfecto Sí, tiene dos piernas, dos brazos Sí, dos ojos No, eso es el cuerpo completo O sea, está... La tita tiene una concepción física impresionante Ahora... Ah, una pregunta express Porque el traje probablemente sea más similar a la versión original O alguna otra iteración de Huntress No, la versión original del traje de Huntress Que fue creada por... Bueno, Huntress fue creada por Len Wayne y Joe Staten Para el All Star Comics Corría el año de 1972 72 78 78 Ok Sí, la memoria no me falla Y si me falla, pues ahí apúntame Este... De todos modos, ni los... A ver si ya nos... No, no, si nos corrigen, ¿verdad? Sí, no, este... Saludos a Rodrigo Sí, saludos a Rodrigo Pero... Pero no estamos hablando de X-Men, güey Rodrigo nada más nos pela cuando son los X-Men Pero bueno, la onda es que el primer traje era el Baiting Suit genérico Que así fue nada más con la franja azul La capita y la mascarita sagrada y todo el rollo ¿Qué era máscara completa? No era nada más... No, era el antifaz Pero así como de pónico Es por arriba, pero era el antifaz Que ese traje es el que usa cuando se queda en Earth Prime Después de Creation Infinite O en Earth One o Earth Zero O Zero o la que sé Como que la quieran denominar Y hay una miniserie para presentarte al personaje que es muy buena Le escriben... La dibuja Netzer Y no me acuerdo quién le escribe honestamente Pero es una... Ahí es donde te ponen Ay, mira, es que Hunter sí es la hija del mafioso Ahí es donde ponen Es la hija del mafioso Que ve cómo matan a su familia en su primera comunión Ajá Y obviamente con todo el barro que hace Se decide comprarse un edificio completo para ella sola Animarlo como si hubiera gente Hacer su propia vaticueva y comprarse un Lamborghini Con juegos de azar y hombres sueños Básicamente sí Bueno, no, porque tiene dos, tres vecinas Hay un juego muy interesante Como pone grabaciones Ah, no, perdón No, eso es con Aiden Y este... Ah, perdón, no Es el... Te pone grabaciones de voces O de situaciones Y se van activando Conforme el... Si alguien se llega a meter al edificio Van pisando Y se van activando Y te activa la acción del siguiente cuarto Por decir algo Exactamente Me pareció algo muy interesante Y muy inteligente Ahí es la primera vez Que la ves renegar de Batman Porque Bad Family Después de Crisis Ajá Ah, punto Y... Ahí ves cómo... Cómo es la primera vez Que tratan de usufar su identidad Ajá Después de eso desaparece Y la siguiente vez que la vemos Por desgracia desaparece Y la segunda vez que la vemos Es en Justice League Oaxaca En Justice League of America Que de repente llega Y Max Wallord Ella salva a... Después de... Después de un exitoso viaje A Cui, 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 Cui Ajá ¿Así se llamaba? La isla, sí Que es donde hacen el Justice League Casino Ah, ya, sí Después de lo de la Queen Bee Ajá Sí, no, ya, ya Es por ahí de 25 Una vez por el estilo Este... La vemos que llega Max Wallord Que era cuando podía controlar a la gente Dice Ah, bienvenida Esta es tu... Tu membresía Y aquí están las llaves de la casa Y del changarro No, entonces Es porque el ron se enoja Y todo eso La vemos en un ron muy corto En Justice League Y desaparece Y se va Se va Sí, se va a lo lejos Eh... Desaparece Y durante mucho tiempo No volvemos a saber de ella Hasta... Pero ahí el traje seguía siendo el mismo Porque estamos hablando de los trajes Del jumper y todo eso La misma máscara Y la capa medio Valsmanesca Lo que siempre ha traído es el Frostbolt Sí Ahora, de ahí la vemos Hasta... El Boop Window en forma de cruz No, ahí no traía Boop Window Ahí no todavía No, todavía no Y de hecho el Boop Window No es Boop Window Sí es una cruz blanca Ah, ya Ajá Yo estaba pensando en otra cosa De ahí la vemos ya hasta que la requiere Grant Morrison En Justice League Hay uno que vemos antes En el Showcase 94 Ajá Que es una historia muy chida Pero es un crossover con Robin Ajá Con Tim Drake Y son de esas cosas que dices Güey, la historia está bien chida Porque resulta que el hermano De los jefes de la mafia Está una monita Y está aún el hermano de la monita De las familias rivales Que es sacerdote Pero una duda ¿Eso es antes o después? Porque me acuerdo que ella tuvo También participación en Night's End Bueno, en Night's End No, esto es antes Esto es antes Ok, ya No es para ubicarnos todos Esto es antes del Night's End En No Man's Land Donde realmente se volvió interesante De hecho es lo que iba a mencionar Porque es donde finalmente Lo retoman Ella es la Batgirl original Greg Rooka la retoma Y fíjate que Qué buenos personajes femeninos Ha escrito Aunque de repente Se le van las cabras Con otras cosas Pero les da trasfondo Lo hizo también con René Montoya Bueno, lo hizo con el Gotham City Police Department Que es interesante Exactamente O sea, te querías ver Ese tipo de shows Pero por ejemplo También hablando De realidades alternativas Recordemos que ella En su incepción original En su origen Ella estaba muy Relacionada Porque era la hija De Batman Y de Catwoman Exactamente Eso se retoma En cierta medida Cuando tenemos El resurgimiento Ya con las tierras infinitas De R2 Que aquí hay algo Bien interesante Porque ahí te dicen Que ella era originalmente Robin de R2 En el New York City 2 Exactamente Y que obviamente Esta Power Glove Si es la prima De Superman De Kal De Kal Pero que llegaron aquí Por el Boom Tube Y la guerra con Darcy Que es la que destruye R2 Y todo ese Robin Mata La trinidad de R2 Ellos son parte De la fuerza de equipo De los primeros números Que en la net Estaban bien escritos Si Este Dibujados por George Pérez Dibujados por George Pérez No pero él estuvo En World's Finals No estuvo en el Ah tú Exacto Pero estaban en la misma continuidad Igual que Mr. Terrific Pero bueno Para ubicarnos Regresemos a esta continuidad Y entonces Elena Era cuando ella traía El traje todo morado Pero era todo completo Lo traía todo morado Lo traía todo morado Completo Y traía la cruz blanca Ya Ahí y la capa Honestamente Este traje estaba bien chido Sí Porque Batman le dice En World Black O sea Está chido Te quiero en la Justice League Pero vístete de negro Representa Y curiosamente Esto fue Si no me fui a la memoria Después de la incursión De Prometeo Es el número 12 Es donde le da la madre Y es derrotado De la manera más este Un latigazo en los huevos Más para llorar No Una patada en la cabeza De Catwoman No Fue una patada en la cabeza Primero le da un latigazo En los huevos Ahí lo dobla Y después le da una patada En la cabeza Y también en el cráneo Ah demonios No pero si se ve Se ve la imagen Sí Demonios Es un un rectorio Porque se ve así Nada más el latigazo Y ves a Prometeus Así doblado Le dice ¿Sabes a cuánto viaja La punta de un látigo? A la velocidad del sonido Crack Y eso que oíste No fue el sonido Lo que reventó Textual Escribe GranMor eso No bueno Y recordemos que en ese momento Precisamente la gran ventaja Que tenía Prometeo No podía No pudo ponerse la encarta En su base de datos Porque toda la información La traía guardada Y con eso derrotó Hasta el mismo Batman Sí porque una de las técnicas De pelas que traía La de Batman Exacto Entonces De ahí Está un muy buen tiempo En Justice League Que hace crossover Con No Man's Land Que es cuando se convierte En Batgirl Y curiosamente Le echan Sprite Y se le pinta la cara Pero curiosamente Desde Justice League Y previo presente A lo de No Man's Land Empieza a establecer Su relación con Oracle Porque siempre estuvo presente Con las Ahora sí que las Gotham City Science En cierto sentido Pero nunca Beards of Prey Perdón Pero nunca Nunca se había establecido De una manera Como que concreta El club de unas chicas Pero es que ella Era de la parte No requerida Ella y Era de la parte Bien repudiada Sí Porque eran ella Y era ¿Qué otra época? Catwoman Porque las Versus Prey originales Nada más son Black Canary Y Oracle Y Oracle Y ya Y ya después Fueron agregando Hasta hombres Fíjate Bien incluyentes Bueno es Hulk No pero también Empezaron a meter Otros El único güey Que ha estado En Versus Prey Porque estaba Lady Black Hawk Ya O sea entre toda La generalidad Que es en Versus Prey Lady Black Hawk Y hasta el final ¿No? Este Catwoman Huntray But Gear Pero ya después Cuando es hasta mucho Después cuando se establece Antes de que fuera Orphan Este después de que Abandonara la identidad Precisamente Y retomando La Elena Elena Bertinelli La Bertinelli Exactamente A quien más ponen En algún momento Estuvo Poison Ivy En algún momento Estuvo Harley Quinn Pero el core De Versus Prey Es Black Canary Y Oracle Según yo Era Trinidad No Siempre así La cosa es que O estaba bajo El problema es que Solo una de ellas Se sabe Sí Black Canary La otra era Es que Es que es a lo que voy Según yo había alguien más Que le justificaba Y no era antes De la Lady Black Hawk Pero bueno No No porque de hecho En los cómics Que empieza escribiendo Chuck Dixon Y Que está dibujando Greg Land Nada más Son ellas dos Y en la serie de televisión Eran tres Eso sí me acuerdo En la serie de televisión Era Huntress Oracle Y Era Huntress Oracle Y Black Canary Ahí está O sea Eran ellas dos Ok creo que igual Por eso traigo la idea De que esa Igual en los cómics En la gran serie de televisión Que duró Cuatro episodios Pero tenía un Batman también Que vieron un Batman Bueno la voz Y un flashback Nada más Dos flashbacks Y un Alfred Por cierto El password Exacto Entonces pero Ahí el traje Seguía siendo el mismo Todo completo Y que de hecho En la serie de televisión No usaba máscara Porque era No como vamos a hacer Un programa de superhéroes Con máscaras Espera no Hay algo Algo que pegó Es que me acuerdo Que lo transmití Creo que en el Warner Channel Aquí en México Y era la cuestión De que Sabes a quien les pegó Un chorro Trajes de cuero negro Si encueradas Estas monas Pono Desde luego No eso fue antes De hecho Fue antes de X-Men Predates X-Men Como por tres años Lo predó Si Entonces no lo predó Si es antes Lo prefecha Lo antecedió Lo antecedió Exactamente De ahí yo Y la única que traía El Leather De Leather Raycoat Era Era Scott Se llama la chica Se apellide Scott Pero Se me fue el nombre Y se llama Emulsión D Emulsión Si algo así Por el estilo Pero Y ya hasta que llega Jim Lee Después de De Hush Es cuando le ponen Los shortsitos Otra vez Show these apps O sea Let me show you my apps La sexifica Bueno Jim Lee también Es Jim Lee Pero lo más curioso Es que ese mismo traje Que usan en Justice League Unlimited O sea Así como que Es para niños El problema es Que si la hace Jim Lee Está sexualizada Está cosificada Cosita Si haces Ternuritas Que se sienten Ofendidos por todo Y si está en el Justice League Unlimited Es para niños Entonces está bien Igual Stargirl O sea La dibujas Jim Lee O la dibuja Macon O quien sea En JSA Está sexificada Pero si está en Justice League Unlimited Es para niños Claro Pero también Los mismos dibujos De Jim Lee Cuando dibujó Una figura masculina Que literalmente Le marca todo así En la prom No los está cosificando ¿Verdad? Pues les pone Es que no los cosifica Los cosifica Vive lejos Es que le pagan Regalías El wey Foundation Entonces digo En cuestión de las fotos Uno Lo que me da gusto Cualquier cosa Que digamos ahorita De Birds of Prey Es caer En el La especulación No es caer En el error Estamos fuera Del presupuesto No Es caer En el error Porque nosotros No lo hacemos De hablar Antes de saber datos Que fue el problema Que tuvo Batman v Superman El problema Que tuvo Justice League El problema Que ha tenido Flash Wonder Woman Se salvó Porque Galgadot Aquaman Se salvó Porque Jason Momoa Y Amber Heard Ajá Entonces cualquier cosa Que digamos ahorita No le hace Ningún favor Porque desconocemos Cuál es el proceso Que llevan Cuáles son las escenas Que están tomando Lo que si sabemos Es que Jimmy Palmiotti Dijo Estas son escenas Sacadas de nuestra historia Lo cual para mi Lo hace Chido O sea Va a ser algo Que si este basado En el comic Estoy especulando Que tanto No tengo idea Que tan buena o mala Va a ser la relación De las Birds of Prey Como equipo No tengo idea Ajá Pero ya que un escritor Diga mira Hay cosas tomadas De mi historia Me da 3 segundos De tranquilidad No me hacía Wey No creo que les da Más tranquilidad a ellos Porque les va a quedar Parte de regalías Porque recordemos también O sea Pasó con Suicide Squad Y precisamente El punto que quería tocar Es que es muy interesante Como migró precisamente La película De Suicide Squad Que debe de haber Por ahí el corto De Ayers Que igual que el de Snyder Están Se van a liberar En 20 años Y van a hacer Una sensacionalidad Para que te salgan Lo mismo Nada más con otro filtro Exactamente Pero la cuestión A la que voy Es que esa película Migró de tener Dos secuelas No, tres secuelas De hecho Que una iba a ser Prácticamente Mad Love Las locas aventuras Románticas De Joker De Joker y Harley Que eso migró Precisamente A que tengamos Beards of Prey Y Harley Quinn Y sus asombrosos amigos En la secuela Del Suicide Squad No, pero ojo Porque es Beards of Prey And Story Of The Emancipation Of Harley Quinn Decía Que aparte Se lo puso Con pluma En el guión No, se lo puso Con labial Bueno Bueno Se lo puso con la bolsa No, el punto es ese Le encantó Libar el guión ¿No qué? No, no podemos decir El traje de Hunter Si es bueno o es malo No, porque no sabemos Ni siquiera Porque no sabemos Si es el traje Partamos de ahí No sabemos Si es un traje De motociclista Genérico Que está usando En esa escena Porque Harley Quinn Trae ropa de calle Harley Quinnesca Genérica Que aparte Esa es la relación Que podría encontrar ¿Dónde te la encontraste? En un bar de bikers Tiene un sentido Es Harley Y Ok, ya Si vieron la de Batman Y Harley Quinn Aplica Exacto Literalmente Que es muy mala No la vean No se pierden de nada En realidad Es una mala película O sea No es chistosa Abusa de Ahí sí La pueden ver Para quejarse Porque ahí sí Abusa de la sexualización De los personajes Es para lo único Que la pueden ver Para quejarse Del manejo de los personajes Y si quieren eso Pues mejor vayan a ver Películas de Axel Brown Y con eso terminamos Exactamente Mejor a chist Le ponen mal Upload Tienes Die ní